Durante el frío entrenamiento del PCB, el mexicano Erick Gutiérrez no se aguantó las ganas de darle su nieve a su compatriota Irving Lozano. Los patriotas preparan la final de la conferencia americana ante los jefes a ritmo de thriller. Sin duda, esta jugada quedará como una de las más grandes de la historia del fútbol mundial. No cabe duda que lo único que se necesita en la vida es querer hacer las cosas. ¡Gracias!